Nos vamos a meter de lleno en la charla que mantuvimos hoy en horas de la mañana con el Intendente Osvaldo Maimo. Tranquilo porque de las cosas que hicimos, no estoy cansado, estoy con ganas, estoy bien de salud, gracias a Dios, y después bueno el hecho de haber sido un deportista toda la vida, no soy de bajar los brazos, más de una vez lo he dicho, los 90 minutos, el suplementario y penales si hay que patearlo, estamos tranquilos, estamos bien, yo creo que va a ser así lo percibo yo, una elección voto a voto, difícil, complicada, pero bueno nosotros la tranquilidad de haber puesto todo, y no laburamos estos dos meses o los 40 días de campaña, no tuvimos una campaña de campaña, o haciendo campaña, si ya quiere, los 12 años, y quien habla, 44 años, porque del 71 que estoy trabajando en la municipalidad, en distintos lugares de responsabilidad, y aquellos que me conocen saben que yo soy un tipo de laburo, que siempre laburé, saben dónde vivo, vivo en el barrio Las 400, 343, por calle Moyano, entre Tucumán y España, mi casa donde yo me crié, de mis viejos, mejor dicho, San Martín y 9 de Julio, donde tengo mi vieja, y bueno, ahí ando, ahí estoy, así que aquellos que creo que es una ventaja, aquellos vecinos que me conocen, saben dónde vivo, qué es lo que tengo, y acá estamos, y que siempre laburamos. Intendente, sabemos que por ahí hay cuestiones o hay espacios en que ahora están a disposición de la gente, como el caso de las redes sociales, en donde todos son potenciales periodistas, en donde no hay filtros, en donde hay una impunidad de que cualquiera puede ponerse algún nombre o apellido falso y puede empezar a criticar, tocando temas personales, que poco tienen que ver básicamente con el trabajo diario de cada uno, que no les importa si está la familia detrás, si lo sufren, digo, más allá de la figura política que usted representa, que por ahí se extiende un poco más a lo que es Pico Truncado, es una persona respetada en la zona norte, en la provincia, se ha barajado su nombre para el binomio de la candidatura a gobernador, de los dos candidatos del oficialismo, digo, hay muchas cosas para replantear que hacen pensar que es un escenario diferente a los anteriores. Sí, seguro, pero bueno, por ahí lo hemos dicho siempre, a la descalificación, a los agravios, a la mala leche, disculpen la palabra, porque está, como dijiste vos, está en medio de la familia, uno se lo banca porque está en política, pero los que no están en política dentro de la familia, por eso decía yo, Guillermo, que por ahí es una ventaja el hecho de ser de acá, toda la vida me vieron acá en Truncado, excepto cuando fui a la Colimba, en el año 74, 75, después no me moví de acá, entonces los vecinos del pueblo, los que han venido después, saben y me conocen, y por ahí creo que es una ventaja de quien habla, por el hecho de las cosas que se hablan, que son mentiras, porque saben dónde me muevo yo, qué es lo que tengo, que no me he enriquecido con la política, hasta por ahí me dio, lo decimos por ahí hace un rato a Samil, me dio vergüenza cuando quería ir a mi casa, pues la verdad, aquellos que me conocen, saben, los que no me conocen no me interesa, que fue así, de llevarlo a la casa, porque no es una mansión, a Máximo, porque yo pensaba atenderlo acá en la municipalidad, pero bueno, él quería ir a la casa, yo vivo en un barrio, no importa, y bueno, vivo ahí, por eso digo que los que saben y los que ponen barbaridades por él en las redes sociales, nosotros primero le contestamos con laburo, y segundo, el de arriba lo va a poner en su lugar, yo soy muy creciente y estoy tranquilo con eso, recontra tranquilo, así que no tengo espalda y no me entran balas, la verdad, a esta altura del partido no me entran balas, así que nosotros, si te ponés a dedicarte ese tiempo, creo que perdés tiempo, nosotros no podemos perder tiempo en eso y tenemos que ganar tiempo casualmente en cosas positivas. Intendente, en materia de infraestructura, Pico Truncado tenía un desarrollo realmente increíble, es cierto que muchos critican lo que falta, es cierto que faltan cosas, es cierto que hay muchas que están en tránsito, pero otras tantas que se han hecho. Lo que también es cierto es que la vieja política por ahí critica las modalidades o las faltas que hay hoy o las carencias que hay hoy, pero lo que es cierto es que no es lo mismo gobernar para 11.000 personas que para casi 35.000, ¿no? Es muy difícil atender todas las demandas, dejar a todos conformes. No, seguro, pero bueno, hay que estar acá, hay que estar y por ahí la gente que habla no tiene ni idea lo que es la municipalidad, no tienen ni idea lo que es la municipalidad y por eso que nosotros les vamos a salir nuevamente al cruce a la oposición porque nos costó un montón construir el municipio que tenemos. Cuando digo, nos costó un montón, lo incluso por ahí, porque por ahí me quedé con mi equipo de trabajo huérfano políticamente, porque todos saben quién fue el que me formó, el doctor Sergio Lleveo, que tuvimos que agarrar la posta nosotros y hoy humildemente uno lo representa a él, a Don Fructoso, y más allá de las diferencias con el colo, porque también yo fui parte del gabinete de él, ahora... Y después, bueno, las tres nuestras, pero el resto de la gente no tiene ni idea lo que es la municipalidad. ¿Y por qué le salimos al cruce? Porque nosotros no queremos que destruyan en dos meses, tres meses, lo que tanto nos costó construir a nosotros. Hablan que van a tomar 500 empleados nuestros contrincantes. Imagínate, hoy debe ser muy pocos municipios que el Estado se haya achicado. Es un caso único. No es una mala señal, por el contrario, es no endeudar con el dinero, que no es de uno, que es el dinero público, a unas arcas que no se sabe si... Digamos, con 500 empleados más, no sé si hoy estarían en condiciones ustedes de encarar los pagos de 500 empleados más. No, no, imposible. Por eso digo que no tienen ni idea. Como tienen tantos compromisos, porque se hicieron una selección para ganar la Intendencia, nosotros les vamos a salir al cruce. Casualmente por eso, porque no vemos que las personas que quieren conducir la Intendencia no entienden nada. y van a destruir en poco tiempo lo que a nosotros nos costó construir en tantos años. Y casualmente los nombré a los intendentes que pasaron, y hoy humildemente uno los representa, porque éramos todos en el mismo sector político. Por eso también a mí me preocupa, fíjate vos hoy, dónde están parados. Aquellos actores políticos que andaban con el perómetro bajo el brazo, hoy les suman a costa. Una vergüenza. Y de eso por ahí no se vuelve, por ahí no se vuelve. Y nosotros equivocados, no, nos quedamos en el mismo lugar. Entonces en ese sentido por ahí nosotros estamos tranquilos, sí, por ahí tuvimos que tomar algunas decisiones con respeto a Nación y Provincia, lo hicimos. Y qué bueno, que Dios, la patria y la comunidad nos juzgue. Ahora Intendente, ¿está mal tener un equilibrio? Porque, digo, usted con el gobierno nacional cuando tuvo que marcar las diferencias, las marcó. Cuando tuvo que recibir visitas institucionales, los recibió. Lo mismo pasó con Peralta saliendo a la bancar en épocas donde ya tenía un pie y medio afuera prácticamente, o por lo menos era lo que se decía. Sé que muchos de los mismos protagonistas de los que estamos hablando no lo entienden, pero otros tantos lo han reconocido. ¿Sabés qué, Guillermo? Que hay que madurar políticamente. Yo le contaba el otro día a Máximo cuando me vino a visitar acá. Yo fui a Gallego el otro día y fui a la unidad básica de mi amigo Pablo, el doctor Pablo González, el senador. ¿Y por qué no voy a ir? ¿Y por qué no voy a ir? Antes no era, te cortaban a gilet, te cortaban a gilet. Porque es mi forma de pensar, no sé si por ahí capaz que no entiendo la política, pero yo la entiendo de esa manera. ¿Y por qué no le iba a atender yo el otro día? Porque vos sabés, Guillermo, con todo respeto que vino Pablo González, el colega de Río Turbio, Matías Mazú y otra persona más, Fernando, el vicegobernador. A ver si yo, fíjense, si yo le iba a atender a Alicia, ¿cómo no le había atender si era la ministra de Desarrollo Social? Vinieron a hacer una avanzada para ver si había, para que no haya, medio como para llenar el camino, pero yo no soy respetuoso. Lo fui en algún momento porque yo no me iba a vender por una obra. Para que yo lo vote, la dignidad mía no tiene precio. Entonces, como yo sabía lo que iba a pasar, tomé una decisión. Yo no me iba a vender mi dignidad por una obra. Me quedé donde estaba, porque yo no entiendo de otra manera la política. Por eso uno está como está, o está donde está, y lo respetan como es. Lo atendía a Máximo, vino con el diputado nacional, el cuelgo Larroque. Y bueno, hablamos de todo, de todo hablamos. Y obviamente nosotros lo vamos a llevar en la grilla. Entonces, ojalá, si tenemos la suerte de ganar el 25, que tengamos el camino abierto, allanado en Nación. Porque en definitiva, que esa es la diferencia, quien habla, piensa en la gente. Porque en definitiva, ¿quién se perjudica? El intendente no, se perjudica cuando hay una negativa de alguna obra o de alguna otra cosa, se perjudica a la gente, el vecino. Y creo que eso, yo no lo comparto. Intendente, sabemos que la Presidenta de la Nación lo ha invitado particularmente al acto del otro día en Caleta Olivia. Sabemos que tenía previsto ir y que por cuestiones de agenda, teniendo en cuenta la gran cantidad de vecinos, más de 40, han venido a verlo. Y realmente cambiaron el horario del acto y se hizo un poco tarde. Sí, es más, estuvo Pablo González, el senador, el candidato a vicegobernador de la compañera Alicia Kirchner, le comentaba que por ahí iba a ser difícil por ahí llegar, que me habían invitado, porque yo les había... Primero fue a las 5 de la tarde, entonces yo me había programado todo ese día para atender audiencia y entregar 45 terrenos ese día. Y bueno, decidí estar con mis vecinos, decidí estar con mis vecinos porque nos cambiaron la hora de las 4, perdón, de las 5 a las 13. Y yo a las 13 no llegaba. Tomé una decisión política, preferí, porque obviamente lo aplaudo y apoyo, porque lo habíamos hablado con Máximo Nacasa, después acá, y bueno, seguramente o estaba prevista o sino también él le transmitió a su mamá, a la presidenta, las obras estructurales que no es el intendente de Truncado, todo lo reclamamos, que era una obra estructural importante para todo el flanco norte de Santa Cruz, que era el acueducto. Lo mismo lo del ferrocarril. Y con todo respeto, le comentaba yo el otro día a Máximo, que cuando fui a Porto Deseado, por el tema del ferrocarril, por ahí me sirvió, con todo respeto, vuelvo a reiterar, lo que había dicho la presidenta, pero yo le agregaba, era por el tema de toda la parte, todo el fierrerío de la parte petrolera, porque no era solamente eso, y con todo respeto, vuelvo a reiterar, le agregamos también el cemento de petroquímica del puerto de Porto Deseado, que se le pasó a, no se puede acordar de todo, pero para reforzar eso, todo el cemento de petroquímica del puerto de Porto Deseado, para jerarquizarlo, para potenciarlo, y para generar más mano de obra, y todo el fierrerío de la parte petrolera, primero un proyecto del doctor Kirchner, todo el fierrerío de la parte petrolera, primero la acera, y después hace un ramal de 80 kilómetros a los perales. Tercer fundamento, para que no se volviera vacío, lo hemos comentado un montón de veces, los residuos domiciliarios, porque tenemos problemas, ustedes ven el basilar que tenemos acá, y en el resto de la provincia, los residuos domiciliarios de los antiguos, de Perito, de la acera, de Caique, de Truncado, de Caleta, de Porto Deseado, y el lugar equidistante era Firro y Jaramillo. Y ahí sí se justificaba comprar la famosa planta que nos decían los ambientalistas, que era necesario, pero sí cerraba el número regionalmente, no con un pueblo en particular. Y ahí sí se justificaba, se fundamentaba comprar la planta de tratamiento de residuos urbanos, y eso generaba 500 puestos de trabajo. Bueno, hablamos de todo, la doble trocha de Truncado a Caleta, el aeropuerto de Truncado, la deserdadora, dónde está trabado, el parque eólico de los 400 megas, dónde está trabado, de la planta de hidrógeno, dónde está trabado. Hablamos de un montón de cosas, y vos querés que el diputado nacional, porque es un hecho que ya es diputado nacional, vos querés que hable de tu pueblo, quien habla... Recibirlo al menos. Y comentarle todas las cosas, para que él, en definitiva, que son proyectos de su papá. Él tiene que agarrar la bandera y seguir esa idea, ese proyecto que tenía el doctor Kirchner en ese momento. Intendente, una cosa es respetar las instituciones, recibir, dialogar, consensuar. Y otra cosa es el travestismo político. ¿Duele ver algunas fotos? No vamos a personalizar, porque esta campaña me parece que lo ha tenido usted como una persona centrada, que no ha despotricado contra sus adversarios políticos, sino que se ha centrado básicamente a recorrer obras, a continuar con el tema del gas fundamentalmente, a continuar con el tema de la apuesta a la salud, más allá de las críticas, que sabemos que faltan profesionales. Es una crítica y una frase hecha, sabemos y necesitamos más profesionales, pero hay que reconocer las cosas que se están haciendo, porque el día de mañana, ¿con qué criterio vas a buscar profesionales si no tenés una estructura que lo soporte? Claro, es cierto. Lo hablamos anoche con un grupo de vecinos de una institución, porque nos preguntaron obviamente por ahí cómo estábamos. También lo hablamos con Máximo el otro día, porque no sé quién fue que le bajó el pulgar, o le bajó los puntos atruncados, con respecto a la renovación de las áreas petroleras de YPF, porque a Caleta le dan un 13% cuando no es productor. Almacenó, como almacenó truncado, pero truncado la diferencia que también fue productor, de la década del 70 a la década del 90. Y creo que fuimos perjudicados. Pero en definitiva ya está lo que creo que por ahí hay que refrescar un poco en la memoria, quien habla, toma la decisión política de afectar ese 9%, que pasándola a plata o a dinero, son aproximadamente 40 millones de pesos. Primero hicimos un anteproyecto, después hicimos un proyecto, y hoy está para la ampliación del hospital, sobre la calle Roca, un terreno de 15 por 50 metros de fondo, porque ¿quién iba a estar en desacuerdo? Nadie, creo. Por ahí puede haber algún vecino, y que tiene razón, de que en una cosa pero no la otra, ¿para qué semejante infraestructura cuando no tenemos profesionales médicos en alguna especialidad? Bueno, primero lo primero. Primero para el Intendente que era tener una infraestructura de tres, cuatro plantas, de distintas especialidades. Después será primero la responsabilidad de quien habla, y después de todos los vecinos, en buscar, en salir a buscar, los profesionales médicos que faltan. ¿Por qué no quieren venir hoy los profesionales atruncados? Porque económicamente por ahí no les conviene, por el sueldo. El costo de vida, ¿no? Claro, pero hay una alternativa, lo que pasa que, porque le buscamos la vuelta, no le buscamos la vuelta, que creo que fue, o pasó, con la diferencia que después el IDU se los vendió a los propios médicos, que ellos antiguamente habían viviendas para los médicos. ¿Cuál fue el error? De haberse las vendido, de haberle puesto el nombre a fulano de tal. ¿Pues se iba, la vendía? Bueno, es claro. Entonces, con la 80 nuevas viviendas, que anunció el IDULOS otro día, creo que hay que dejar cinco o seis viviendas para la municipalidad, por última, o para el Estado, que siga siendo del Estado. Entonces, se va un médico y viene otro, y esa casa sigue siendo del Estado, no del profesional. Creo que eso fue un error. Entonces, ahí sí ellos van a tener una ventaja económica, porque no van a pagar sueldo. Perdón, no van a pagar el alquiler. Pero volviendo a eso, bueno, después, ustedes saben, se le ha puesto plata a salud, a educación, a turismo, a cultura, a deporte, a seguridad, desarrollo. Pero siempre faltan cosas. De otro día, Panamérica nace una donación de un equipamiento extraordinario, y la municipalidad seguramente en estos días va a hacer otro, pero siempre van a faltar cosas. no hay excelencia en ningún lado. El piso flotante ese que lo hablamos anoche, había un agente de Panamérica. Y yo dije cosas que por eso seguramente no le habrá gustado. No es de Panamerica eso, eso es de la comunidad, tiene que ser abierto a la comunidad, porque no van a usar ellos solamente, no tienen que ser egoístas. la municipalidad y nunca tuvieron un piso un piso que las características era un cemento aliciado, deteriorado, que los chicos se lastimaban, y la municipalidad tomó la decisión de colocar un piso profesional para que los chicos y los grandes no se lastimen. ¿Me entendés, Guillermo? Entonces ya está laqueado, creo que mañana se cumplen los días que tiene que estar cerrado, se le compró también con el piso dos cigüeñas espectaculares, los tableros de basque, bueno, se invirtió en 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 todo se invirtió, pero faltan cosas, faltan cosas y creo que hay que seguir haciéndolo por eso lo de intentar un nuevo periodo más, porque tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, tenemos la experiencia y tenemos un norte que sabemos para dónde tenemos que ir. Bueno, esto le iba a preguntar, cuáles eran por ahí entre comillas las excusas para poder continuar, las excusas que están relacionadas fuertemente al compromiso de conocer cuál es la estructura interna que tiene la municipalidad que no es un dato menor, de saber con quién puede y con quién no contar del recurso humano que tiene la municipalidad que es mucho y muy bueno en tareas específicas, con todo lo que ha tenido que ver con la obra pública que digamos por ahí vamos a coincidir que es el fuerte de la gestión, lo ha sido a lo largo de los 12 años, pero también es cierto que van a quedar objetivos y proyectos puntuales de cara a este plan cuatrianual que hay por delante en caso de que pueda acceder nuevamente a la intendencia. ¿Cuáles son los puntos específicos a los que quiere llegar al fin de su cuarta gestión y decir hemos cumplido, tarea cumplida? de la cuarta te referís a un cuarto tenemos la posibilidad de hacerlo el proyecto del bicentenario eso es una que aquellos que somos de acá lo nombramos de la siguiente manera que es el famoso potrero de la estación ustedes habrán visto bueno se puede hacer por etapas por eso le estamos dando cumplimiento en la primera etapa en el vértice este ahí va una que se está prácticamente ya se ha compactado una cancha de de hockey césped sintético y de a poquito tenemos que seguir haciéndolo pero es un proyecto hermoso Guillermo ahí está el centro cultural claro está el centro cultural después hay loteos para para viviendas loteos para para comercio un proyecto importante que bueno lo comenzamos en este año con la cancha de 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 la ampliación del hospital porque se va a empezar ahora y es una obra de 4 o 5 melle y después seguir haciendo lo que venimos haciendo siempre que es lo que le mejora la calidad de vida al vecino llegar con toda la infraestructura básica y después terminar con con el pavimento primero hay que hacer los servicios y después después hay que rematarlo con el con el pavimento seguiremos haciendo las cosas que nos demandan los vecinos hoy la demanda más grande que tiene por ejemplo la municipalidad por la encuesta y por el termómetro del día a día de estar mano a mano con el vecino hoy por ejemplo estuve con 23 vecinos más 45 estamos en 60 y pico casi 70 personas hoy mano a mano acá entre la audiencia y la entrega de terreno la demanda que tiene la municipalidad hoy son los terrenos yo sé que es una persona y se lo he dicho fuera de micrófono por ahí que deposita mucho la confianza en los compañeros de trabajo a mi criterio por ahí en algunos se ha depositado una confianza por demás la confianza del amigo el decir este tipo no me puede ni me va a fallar sé que en el caso de los terrenos puntualmente o en el caso de las audiencias que da que son personalizadas usted tiene la posibilidad de estar cara a cara con el vecino de saber cómo piensa de saber cómo le está yendo y que otros por ahí que hoy son sus adversarios políticos lo han utilizado como trampolín para por ahí hacerse dueño de un otorgamiento que le era ajeno porque en definitiva lo que está representando es una institución sabemos también por ahí que la crítica fácil es decir entregan terrenos sin servicios pero cuánto se ha avanzado con el tema del gas puntualmente en la zona este donde a más de un vecino que no nos va a dejar mentir lo ha sorprendido la rapidez con la que han ido las obras y algunos se habían gastado la plata en otra cosa y por ahí quedaban medio contramano de las cuestiones sí lo que pasa que bueno también tuvimos que tomar decisiones la municipalidad compró 23.000 metros de caño de gas porque sabemos que Distrigas por ahí no hace obra y dijimos bueno ¿qué van a hacer? ¿podemos hacer la mano de obra? bueno eso la verdad que uno lo reconoce porque hemos trabajado codo a codo con el gobierno provincial en este caso con el distrito de de servicios públicos primero y después con Distrigas con el tema del gas servicio público con el agua y le arreglo acá Distrigas con el gas hemos estado trabajando codo a codo con ellos y eso no ha facilitado y no ha ayudado a llegar por ahí en tiempo y forma no con todos no con todos los vecinos pero con la gran mayoría y todavía nos quedan como 12.000 metros de caños para enterrar para proveerle gas a los vecinos ahora yo me voy a detener en algo truncado como dije el 11 de julio tiene el 95% del pueblo pavimentado tiene el 99,99% del alumbrado público tiene el 90% del arreglo acá cuando en otros pueblos ya un récord entre el 25% y el 28% porque si no la gente no compara no compara con energía eléctrica también estamos en un 98% el gas 98% así que prácticamente estamos 98,99% lo del lo del lo del gas este hoy llegó un nuevo cargamento tenés razón mirá vos me hiciste acordar hoy fíjate vos hablando de las obras estructurales hoy se están descargando toda la parte de la cañería se va a hacer una copia importante acá en truncado del gasoducto de pico truncado a peritos y los antiguos gracias por la pregunta es una obra estructural de la zona norte exactamente cuando hablamos de eso también del del acueducto le tenemos que agregar el eléctroduto de truncado a a los antiguos para bombear agua para darle energía a las bombas que van a a impulsar el agua así que fíjate vos hoy se están descargando toda la parte de las tuberías del gasoducto de pico truncado a peritos morenos y a los antiguos una obra estructural que bueno ya va a comenzar porque se están acopiando materiales intendente sabemos que llegado este momento usted va a tener en la mesa hogareña en la mesa de su hogar las las presencias los afectos presenciales y los afectos que están por ahí en la mente y en el corazón seguramente va a llegar el día también en donde en donde va a empezar a evaluar cosas de quienes lo estuvieron acompañando de un principio aquellos que que han estado que le han dado su palabra de aliento aquellos que lo han acompañado en momentos difíciles porque han sido muchos los momentos difíciles intendente 2005 los momentos del comienzo también de poder hacer pie en este monstruo tan pero tan grande que es la Muni bueno van a llegar esos momentos también me mataste sí mi viejo es uno mi ídolo pero bueno tenemos que seguir trabajando eso es lo que siempre me decía mi viejo hay que trabajar ser responsable ser honesto lo tengo en la memoria mi familia siempre me ha me ha acompañado y mi viejo lo tengo hacha arriba seguramente debe estar observando bien caminando y después también dejo en manos de Dios todo soy creyente y Dios proveerá siempre digo esa palabra Dios nos va a ayudar así que con la tranquilidad de haber trabajado toda la vida y agradecerle a toda la gente que por ahí nos ha dado nos ha ayudado y nos ha dado aliento para estar donde estamos fíjate vos hoy lo hablaba con un vecino de haber empezado manejando un camión creo que es algo medio raro de haber pasado por todas las responsabilidades que por ahí me han encomendado mis conductores políticos de ese momento y después bueno de haber tomado la decisión que por ahí tuve que tomar cuando por ahí el doctor Acevedo se renunció él fue el conductor político de quien habla y siempre le agradezco porque de todos aprendimos y bueno creo que hoy humildemente uno representa a esa gente porque por ahí nos quedamos solos con el equipo que uno trató de formar por eso cuando hablamos hoy con Yamil y ahora con vos este porque uno quiere seguir o quiere intentar seguir porque no porque creemos que del otro lado no tan capacitados para llevar adelante los destinos en la municipalidad y nosotros porque le salimos al cruce porque no queremos que destruyan lo que tanto nos costó construir 44 años metido acá en la municipalidad y hoy uno humildemente representa al doctor Acevedo a don Frutoso Rivera al colo más allá de las diferencias porque él también y yo era el secretario de Obras Públicas de él Sergio en dos gestiones y bueno las últimas tres nuestras y siempre hicimos siempre laburamos siempre laburamos por eso que es una creo una ventaja el hecho de haber de haber trabajado siempre y aquellos que nos conocen saben que no empezamos a movernos ahora en tiempo de campaña eso estamos en campaña mañana tarde noche y hace 44 años que estamos de campaña y 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